La verdad que por el momento no, el Comité de Crisis se reúne todas las semanas y analizamos todo desde el Consejo, también se reúnen todas las semanas y también van habilitando lo que nos faltaba habilitar porque toda esta situación de la falta de trabajo y la falta de producción y la falta del ingreso diario, sobre todo de los trabajadores informales que realmente tenemos un gran porcentaje de nuestra comunidad que realmente viven el día a día con la moneda que se gana todos los días y esa situación está muy problemática. Entonces, entendiendo por supuesto la prioridad que es el cuidado de nuestra salud, que es el cuidado de esta pandemia, pero también tenemos que empezar a trabajar seriamente en lo que significa ponerle una moneda en el bolsillo de todos los informales, de todas las personas que no están trabajando durante estos tres, cuatro meses, estos cuatro meses de pandemia. Así que tratando de entender esa situación y presentando todos los protocolos estrictos, protocolos de cumplimiento, de cuidado, estamos trabajando tanto en el Comité de Crisis como en el Consejo. En los últimos días hemos habilitado los gimnasios y también hemos prolongado las horas de atención en los comercios. Nosotros teníamos los comercios a las 18 y ahora ya estamos hasta las 19, una prueba de 10 días y vamos a ver si podemos seguir aumentando por lo menos hasta llegar hasta las 20 horas, que es lo que nos piden encarecidamente los comercios locales. Yo creo que el cuidado que estamos teniendo en todo lo que sea nuestro movimiento público y nuestro movimiento laboral está a la orden de los protocolos que están regulados tanto como en nación como en provincia. O sea, los protocolos bajados para cada actividad se los cumple a rajatabla. El tema es del movimiento privado, del movimiento particular que tenemos como comunidad y como personas después de cuatro meses de estar encerrados, que queremos juntarnos un poquito y ahí lamentablemente es donde vienen los problemas de casos positivos, por lo menos en nuestra comunidad. Y escucho que también es el problema en muchas comunidades de nuestro país. Ese hastío y ese cansancio que tiene la gente hizo que realmente esas juntadas de cumpleaños, de fiestas, de aniversarios, que son entre familias nomás, pero son entre varias personas no convivientes estrictos, hizo que realmente se presenten los casos de nuestra comunidad. Así que con ese trabajo estamos identificados los casos positivos y trabajando sobre los casos sospechosos, pero realmente tenemos que trabajar en esos movimientos particulares, en esas situaciones de juntadas, de mateadas y de cumpleaños que se cumplen en la parte privada, adentro del domicilio. Nosotros creemos que lo que sea la vía pública y lo que es la parte laboral, medianamente está trabajándose con protocolos y estamos siendo serios, toda la comunidad, en cumplirlas.